Hastiado de sus idas y venidas con una mocita, digamos que determinó cortar por Rosano. Literalmente. ¿Me comprenden? ¿Cómo dice? A ver, está diciendo que... que le castró. El padre castró a su propio hijo. Dios mío de mi vida. Al parecer lo hizo convencido de que con ello lo convertiría en un hombre de bien. En un buen cristiano temeroso de Dios. Creo que le salió el tiro por la culota. ¿Usted cree? ¿Acaso no piensa que con tamaña vileza no le arruinó la vida convirtiéndolo en el monstruo que soy? Sí, puede que sí. Pero piense que Eusebio no es menos monstruo, severo. Tengo entendido que no gozan de buena salud. Pero ello no le impide regir con mano de hierro los destinos de cuantos le rodean. Así que ahora no solamente tenemos que preocuparnos del hijo, sino también del padre. Por descontado. Si el hijo se les antojaba peligroso, figúrense a alguien capaz de someter semejantes atrocidades. En nombre del Altísimo. De tal palo, tal astilla.